qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción sólo tú eres dios esta es de danny díaz junto a tercer cielo esta fue solicitada por el mismo danny díaz así que muchísimas gracias hermano por este apoyo y por la recomendación para comenzar esta canción comienza con una introducción en fa sostenido menor luego hace un mi pero con bajo de sol sostenido y un la eso lo hace tres veces y luego cae a re para comenzar la canción entonces vamos a hacer más o menos cómo iría en la introducción después ya comenzaría la canción la primera estrofa comenzaría igual fa sostenido menor mi con bajo de sol sostenido la eso se repite dos veces para la primera parte de la estrofa más o menos iría algo así luego va otra vez pero aquí se va a re fa sostenido menor en mi esa parte es donde dice tu corazón no es puesto en mí en mí entonces repitamos otra vez la estrofa completa tu amor oh dios me rescato tu corazón tu corazón no es puesto en mí en mí luego la siguiente estrofa lleva las mismas notas solo cambiaría la letra entonces más o menos iría algo así en esa cruz en esa cruz venciste venciste me has confirmado tu amor en mí en mí en mí y luego ya iría el coro el coro iría la a fa sostenido menor re si menor y regresa a re más o menos la primera parte del coro iría algo así solo tú eres Dios nadie es como tú tú me amas tú me amas las mismas notas para la siguiente parte solo cambiaría la letra entonces iría en ti yo confiaré de tu amor me alejaré tú me amas tú me amas luego ya entrarían los de tercer cielo pero la dinámica es la misma misma estrofa del principio solo cambia el ritmo pero las notas son las mismas misma estrofa siguiente luego otra vez el coro pero después del coro va a un instrumental hola hermano solo quiero interrumpir este vídeo para contarte que puedes suscribirte al canal esto ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo solo tienes que dar click suscribirse y si tú deseas puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones a tu dispositivo si quieres buscar a ver si hay otro tutorial te comento que hay lista de reproducción en donde están organizados por artistas muchos de ellos están por acá entonces tú puedes revisar a lo mejor te interesa un artista en específico y puedes revisar qué tutoriales hay si quieres ver si ya he subido algún tutorial en especial puedes darle a esta lupa que está aquí le das por acá escribes el tutorial que te interesa solo le das enter y ahí te va a salir la sugerencia si es que ya la he subido entonces no olvides darle like a todos los vídeos que te gusten y comentar para que pueda seguir creciendo este proyecto ahora si continúa con el tutorial y no te olvides de darle like el instrumental comienza con un la luego un mi con bajo de sol sostenido y luego un fa sostenido menor do sostenido menor y un re más o menos el instrumental comenzaría en el minuto 2 53 por ahí y va algo así luego ya iría el puente el puente es donde dice tu amor me rescató vivo vino a salvar y las notas serían básicamente las mismas del instrumental repito la mi con bajo de sol sostenido fa sostenido menor do sostenido menor y re más o menos el puente comenzaría algo así tu amor me rescató vino a salvar vino a librar mi corazón mi corazón luego se repite una vez más las mismas notas y la misma letra tu amor me rescató vino a salvar vino a librar mi corazón luego ya regresa otra vez al coro solo tú eres Dios nadie es como tú tú me amas tú me amas se repite otra vez las mismas notas yo confiaré de tu amor tú me amas tú me amas y termina en la mayor y bueno básicamente esas serían todas las notas que lleva la canción muchísimas gracias al hermano Dani por haberla recomendado gracias también a todos los que ven estos vídeos les recomiendo esta canción está muy muy linda y espero que puedan tocarla en su iglesia donde ustedes deseen si es la primera vez que estás por acá te invito a que te suscribas ya que suscribiéndote apoyas a este proyecto además que hay muchísimos más vídeos por si deseas revisar el canal de seguro alguno otro te va a interesar recuerda que suscribirse es totalmente gratis pero si quieres apoyar un poco más este canal te dejo la información acerca de cómo puedes unirte a este canal esta es la opción que está a la par de suscribirse es una opción de paga pero te dejo la información en la descripción del vídeo por si quieres conocer un poco más no te olvides de dejar tu like para que youtube pueda compartir este vídeo con más personas también dejar tu comentario de bendición todos los comentarios son totalmente bienvenidos también te comento que tengo mis redes sociales y otro canal con el mismo nombre de mis redes sociales allá no subo nada referente a tutoriales pero si me quieres apoyar por allá eres totalmente bienvenido yo te lo agradezco todo el apoyo es muy agradecido gracias a todos los que ven los vídeos hasta el final no te olvides de compartir con alguna persona que lo necesite y pues bendiciones un saludo hasta luego chau